muchísimas gracias millen que bueno siempre verte y saludarte gracias a todos buenas noches bienvenidos a es así es el cine en así es raúl bisalti mi nombre es henry rijo y tengo el honor de compartir todas las novedades de lo que está pasando en la industria del cine y empezamos con buenas noticias y es que el actor y humorista dominicano con victoria celebra 50 años de trayectoria en el mundo artístico y bueno de verdad que nosotros nos sentimos totalmente feliz de que este actor comediante cantante porque el estorólogo cumpla 50 años dentro del arte y la industria ojalá pueda pues ser parte de del conglomerado de gente que lleva una gran trayectoria y que por supuesto tiene credibilidad intachable en la república dominicana felicidades por tus 50 años de trayectoria y de verdad que el cine la comunicación el el los humoristas todos nos sentimos totalmente orgulloso de ti por tu aporte y por supuesto por la valoración que le ha dado al trabajo dentro de la industria en la república dominicana ya tenemos el arte oficial de la película carajita una película pues que tiene unas una saga buenísima me gusta me gusta me fascina porque la industria del cine está innovando con buenas producciones cinematográficas y con el objetivo fundamental de poder aportar de manera significativa a dicha a dicha industria y es que la carajita la película es otra de las producciones dominicanas que se esperan en los cines locales y yo sé que muchísima gente está súper hiper mega ansioso de ver esta nueva producción que ya es oficial en la república dominicana la vida de los reyes sigue siendo tendencia a través de twitter instagram y facebook y es por esto que esta producción cinematográfica de verdad deja mucho de que hablar y nosotros estamos altamente ansiosos porque ya este 2 de diciembre estará en todos los cines del país la vida de los reyes desde sus inicios como niño hacia la época actual conoceremos todo lo que tienen ha tenido que pasar estos dos grandes de la industria del cine y de la comedia en la república dominicana y de verdad que nosotros estamos altamente feliz por esta valoración que está teniendo raymond y miguel dentro de la industria del cine una noticia que a la gente pues impresionó y es que francisca la chapel retornará a la actuación desde su su tierra natal república dominicana así lo informó a través de sus cuentas de instagram y facebook manifestando que se siente contenta pues al ser entrevistada en la premiación dominicana 360 que se realizó en punta cana la pasada semana la actriz reveló que tiene proyectos de actuación en la república dominicana y de verdad que eso nos llena de mucho orgullo que nuestra industria siga teniendo gente buena y con mucha credibilidad ante todo y que pueda tener la oportunidad de seguir aportando a dicha industria y de verdad que yo estoy muy pero muy feliz por esto y de verdad que el cine sigue teniendo su plataforma y es por esto que el festival de cine dominicano nueva york del 9 al 14 de noviembre del 2021 fue una realidad y es una realidad porque también estuvieron por allá danilo pot y evelina rodríguez sobre hablando de la película dominicana guayubi qué bueno nos encanta muchísimo que nuestra industria nuestros actores actrices dominicanos tengan plataforma en territorio internacional también señores se está anunciando una película dominicana titulada un pie aquí y otro allá filmada en el país y fuera de este país y de verdad que nosotros estamos altamente contentos porque la industria del cine sigue teniendo ese empujoncito y esa patadita de la suerte para poder desarrollar de manera positiva y y de verdad que vale la pena ya por último pero no menos importante y es que el actor dominicano javier grullón ya no ya no lo vemos en película dominicana o actuando el proyecto cinematográfico porque está trabajando en sus proyectos personales y de verdad que la clase artística y la clase del cine sigue aportando de manera muy beneficiosa a nuestra industria muchos estrenos para el 2022 que viene cargadísimo los amantes de buenas series a través de hbo netflix y las otras plataformas usted tiene la oportunidad de disfrutar las buenas producciones cinematográficas así anunció el actor y productor dominicano archi lópez que tiene la oportunidad de que usted tiene de según una pequeña tablet hasta un teléfono vía streaming de disfrutar de películas y series dominicanas hecha y realizada aquí es todo lo que tengo para ustedes nos encontramos la próxima semana en así es el cine buenas noches